Me encanta este post porque aquí estamos hablando de una eminencia, un catedrático, un constitucionalista como lo es Miguel Antonio Bernal Villalaz y el ripost lo hace Ricardo Martinelli, hace un comentario acá a mí, bueno quiso decir a mí, me imagino, a me violaron todas las leyes y debido a procesos sin importarles nada en un proceso ilegal y políticamente amañado, él hace referencia a este post de Miguel Antonio Bernal, publicado hoy donde dice, por ejemplo, muchos se preguntarán, ¿por qué tantas impugnaciones en este año, 2024? La respuesta es tácita, el fraude del sistema es alimentado a diario por los tres magistrados del tribunal electoral para provecho personalísimo, pregúntele a RMB y a JRM lo que les hicieron RMB Ricardo Martinelli Berrocal y JRM José Raúl Mulino Tantas impugnaciones, trataron, bueno, inhabilitaron por orden de la Corte Suprema, obviamente y un montón de procesos y vaya filustrías, pues, inhabilitaron a Ricardo Martinelli enjuiciado y bueno, procesado y condenado, entiendo ¿verdad? por un delito de supuestamente blanqueo, ¿verdad? Entonces, a ver, y en el caso de José Raúl Molino, pues también se buscó la impugnación más sin embargo no procedió, tal vez a eso se refiere, que ha sido un proceso electoral una cosa, wow, una cosa increíble, nunca antes vista, después de los tiempos de la invasión y aquí el catedrático de la Universidad de Panamá con títulos y de toda clase de galardones merecidísimos, aquí dice, catedrático de derecho constitucional, ciudadano activista de los derechos humanos, Miguel Antonio Bernal una eminencia a nivel del doctor Silvio Guerra también, que sigue con sus luchas que obviamente no podemos mencionar acá por temas de respeto a la plataforma pero sí tengo que decir que también las apoyo al 100% ustedes saben a qué me refiero, 100% a favor de lo que dice el doctor Silvio Guerra hasta acá me pronuncio para decir eso entonces, y siguiendo el debido proceso no ha sido respetado según lo que dice el constitucionalista abogado magistrado para mí, Miguel Antonio Bernal bueno, pero también tengo que decir ¿verdad? que la cantidad de impugnaciones también ha afectado mucho mucho la credibilidad y la transparencia de este proceso vamos a ver qué pasa porque realmente muchos se preguntan por qué tanta impugnación y aquí puede haber una respuesta si es cierto o es falso si estás de acuerdo o en contra por favor házmelo saber en los comentarios a todos los leo gracias por ver you know brah